¿Estás preparado para que empiece la isla de las tentaciones? ¿Sí? Pues que empiece lo bueno. No sabemos cuándo ni de qué manera, pero Telecinco ya tiene a punto para que se emita una nueva edición de la isla de las tentaciones, la cual promete ser un bombazo en toda regla. ¿Qué nervios? ¿No tienes ganas de que empiece el reality? ¿Sí? ¿Quiénes serán los valientes que viajen a República Dominicana? ¿De cuántas infidelidades seremos testigos? Os voy a presentar a una de las cuatro parejas. Os presentamos a Tania Medina que tiene 23 años y Alejandro Nieto que tiene 31. Alejandro y Tania, una pareja perfecta y dispuesta a enfrentarse a la tentación. Alejandro y Tania llevan dos años de relación. Él fue Mister España en 2015 y además ha sido ex concursante de GH VIP 4. Alejandro conoció a Tania, a la que considera la mujer de su vida, en un certamen de belleza donde ella participaba como candidata y él como jurado. En aquel momento se inició una conexión que un año después se consolidaría dando comienzo a su relación. Alejandro y Tania aseguran que su pareja es absolutamente perfecta y que no hay nada ni nadie que pueda con ellos hasta el punto de tener como único objetivo en la isla demostrar que cuando hay amor no existe tentación. Pero sepamos algo más de ellos. Alejandro intentó ser futbolista pero terminó ganándose la vida como electricista. Durante su paso por gran hermano conocimos la historia de su hijo. El joven es padre de un niño al que diagnosticaron cáncer y tuvo que hacer frente a la enfermedad, un duro golpe que narró en su paso por el concurso. Por otro lado, Tania Medina, la joven con la que mantiene una relación desde hace al menos un año, parece ser una chica de lo más aplicada. En Instagram, la muchacha asegura ser reportera, jurista y modelo. Y además tiene un tipazo. ¿Qué más se puede pedir? Tania y Alejandro pondán en juego su relación con el objetivo de reforzar su amor. O eso es lo que dicen todos los tortolitos que luego acaban tirándose los trastos a la cabeza. Que tengáis mucha suerte parejita. ¿Conseguirán no ser tentados? Pues tendremos que verlo y ellos demostrárnoslo. Pues bien, esta es una de las cuatro parejas que concursan en la isla de las tentaciones. La cadena indica que la nueva edición del reality será conducido por Sandra Barneda y se va a estrenar próximamente, ya que el último programa de la última tentación terminará esta semana o en breve. Así que atentos al reality que en esta ocasión el formato contará con cuatro parejas dispuestas a poner a prueba su amor en República Dominicana. Pues bien amigo, si quieres estar al día de todo lo que pasa en el reality de la isla de las tentaciones y en la casa de los secretos Secret Story, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Un saludo y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.